Buen día, estoy en una salida a tirar con arco, pero encuentro en muchos arbolillos, estos arbustos, esta espuma blanca, que no tengo idea de qué es, pero está en varios lados del árbol, en varios árboles. Obviamente algo la ha producido, y aquí vemos otro poco. Hola, les voy a mostrar el sonido, si han podido ver mis videos, de una cigarra que yo creo que por eso no la reconocí de inmediato, porque no es el sonido típico, pero en el caso de las cigarras, también hay quien le dice chicharras en México, ya me dijeron. Hay de diversos tipos, una de las características es cuando ponen los huevos, ahorita vamos a ver lo que les voy a mostrar. Lo ponen en los árboles, caen y se entierran en la tierra, y pueden estar, como hemos dicho, los insectos que tienen varias etapas de huevo, larva, pupa, etcétera. Pueden estar enterrados desde dos años hasta siete, dependiendo de el tipo de cigarra que hay. Entonces aquí hay una ubicada que está reconocida ahí en la página que les he dicho que puedan buscar, de Naturalista, que es la Quesada Gigas. Pero yo creo que este es otro tipo, porque es la que produce la espuma. Entonces se los voy a mostrar ahorita, pero antes quiero que vean estas activas hormigas y desafortunadamente qué creen. Bueno, pues nuevamente traje yo mis bedrock, mis sandalias, pero bueno lo que les quiero mostrar es que están bastante activas. Vamos a ver aquí este nido que está por acá. Vean nada más. La actividad que tienen. Pues bien trabajadoras, ya sabemos que son mordelonas, entonces vamos a tener un poco de cuidado. Y pues para allá anda su actividad. No estoy seguro que sea la hormiga del fuego, pero puede que sí sea. Bueno, aquí está la babita que les había mostrado. Es una protección que ponen las cigarras. Hay dos tipos. Yo prácticamente tengo ubicada cuál es. La podemos ver, vemos que está muy alta en esta rama. Sé que, según leí, la hacen para proteger a los huevitos que luego van a caer aquí al piso y serán la siguiente generación de cigarras. Bueno, encontré un pedacito. Vean a ver si, si encuentro algo. Bueno, me voy a llevar este pedacito. Un pedacito de rama, a ver si, si luego puedo ver si hay algo aquí guardado. Bueno, vean aquí, aquí está la, ya pude encontrar una de las pupas. Y las larvas, que luego van a, ahí se ve claramente como, aquí va a salir una cigarrita. La voy a acercar a un lugar de tierra para que se pueda enterrar y ya la voy a dejar ahí con el resto de la ramita. Si estaba ahí metida en la espuma. Aquí podemos ver la espuma de donde salió. Aquí vemos más, pero lo interesante es esta. Voy a subir a la ramita y la voy a llevar a enterrar. Blegó acto nix. Aviantó. Hasta luego. Blegó acto nix. Blegó acto nix.